El Campeonato de Galicia de Montaña se ponía en marcha este fin de semana en Aestrada. Las dificultades asociadas a la pandemia del coronavirus y las distintas cancelaciones de pruebas han dejado al certamen cojo, a pesar de la inclusión a última hora de la subida a Castro de Beiro, que sustituye a la ya cancelada subida a Tahuadela. A pesar de ello, muy buena inscripción, tanto en números como pilotos, que no querían perderse el inicio de temporada en la montaña gallega. Adrián Rozados vencía en las bodas de plata de la subida a Estrada. El estradense fue el ganador de la primera prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Montaña a los mandos de un Silvercar EF10. Rozados, que defendía en su tierra el título conseguido en Chantada, no dio opciones durante todo el fin de semana a sus rivales, siendo los tiempos marcados en la tercera y cuarta manga oficial los mejores cronos sobre un asfalto seco. Segundo era Jacobo Senín a nueve décimas de Rozados, que tras sufrir una espectacular salida de carretera en la primera manga oficial del sábado, pudo reparar su barqueta para ser el más rápido el domingo durante la primera manga, pero no le bastó para superar a Rozados. Completó el podio de la subida a Estrada de 2021, el varias veces campeón regional Alexis Viete, a los mandos de una norma y a 15,7 segundos del ganador. En la espectacular categoría de carrozados, el triunfo fue para el emblemático piloto Manuel Senra, Tarolo, muy superior a todos sus rivales durante el fin de semana con el Peugeot 306 Maxi, que tantas alegrías le tiene dado durante su pasado en el gallego de asfalto. Segundo fue la otra leyenda del motor gallego, Javier Martínez Carracedo, con su no menos mítico y espectacular R5 Turbo, aunque parece que esta temporada no está al nivel de otras campañas, se aupaba a la categoría de plata. Y tercero, Luis Miguel Vidal, de los 72 coches que empezaron el sábado, la subida a Estradense consiguieron finalizar tan solo 36, después de los abandonos sufridos en todas las mangas disputadas. En el trofeo Talleres Pontebea de Clásicos, la victoria fue para el BMW E21 de Lourenzano Rubén Blanco, por delante del local Roberto Barreiro, y su SEAT 124-2000, y del tercer clasificado Javier Carballo, y su forescore MK1. Al igual que sucedió en la primera jornada del sábado, el domingo numeroso público presenció la prueba celebrada en Estrada, en esta ocasión, con todas las medidas COVID que permiten seguir disfrutando del deporte del automovilismo. La próxima parada de la caravana gallega será en Tierras Ourenzanas, en el Rally de Olacón, en dos semanas, con una buena y numerosa lista de inscritos, como ya es habitual, en el Campeonato Gallego de Rallys.